Tenía tanto que decir, pero no te volví a ver La misma hora y el mismo lugar, pero no te volví a ver Este patina es de ilusión, pero no te volví a ver Me gopaí en pasos de decepción y no te volví a ver Con el espíritu de predador, entre los prostros no te encontré No te volví a ver, no te volví a ver Fuiste sangre de creación, pero no te volví a ver Luego fuiste el veneno en la piel y no te volví a ver Esos ojos me miraban a dormir, pero no te volví a ver Me gopaí en pasos de decepción y no te volví a ver Tengo un buen tiempo, pero se fue Nunca regolpe, siempre después No te volví a ver 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 Gracias.